Tienes motor solicitamos de libre señor esto está poder pero venga que es que yo no me acostumbro a esto porque me lo ponen ahí donde está el periódico no no pero usted no 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 estas son las cosas que yo nunca voy a entender una cosa increíble tiene que poner régimen como puede ser que esta señora se viva cayendo ahí no 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 corten esto porque tú no puedes salir verdad que no estamos estamos en descanso mi querida mire mire eso qué violencia qué violencia baja la canilla de ahí bájamela por favor canilla aquí hay menos todo todo menos canilla bueno señor ya si es verdad no puede estar relajado aquí vamos a ponernos en esto porque parece que es a trabajar que aquí se viene se cambió la caja de dientes mi querida que la veo reluciente y brillante bonitosa guelerosa que tú eres igual que usted como medio vamos a arreglar la silla estamos en el medio siento como que me voy bajando estamos en como en el medio me estoy bajando porque me siento como ayer diablo si me estoy bajando me estoy como bajando pero bueno te está bajando te está bajando bueno señores las cosas que bajan tienen que subir cuando nos avisen iniciamos entonces guado mi amorcito no 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 ningún amor ningún amorcito es jesús respete y el pelo daniel dime ahí el pelo como un brillo como un gruy saludos y bienvenidos a este su programa el rumor de la noche mi querida compañera hay cosas que yo prefiero no escucharlas permítame por favor dirigirme a mi público buenas noches para nosotros siempre un placer saludarlos un placer saludarlos y darle la bienvenida a su espacio yo estoy nerviosa una cuestión y qué es lo que usted se comió dígame bueno pero bueno buenas noches para nosotros decía yo con placer siempre la bienvenida a su espacio rumor de la noche con acabado ricardo acabado y esta servidora amparo del prado muchas gracias una servidora señores que no es lo mismo que una servilleta no jamás jamás servilleta tenemos noticias importantes cosas chéveres así que el sistema 911 llega a las romanas y vaya y ve vaya y ve vaya y ve o sea que usted cree que es de una mujer que se llama y ve vaya y ve vaya y ve a una parte de las romanas tú nunca ha ido a la playa y ve a la playa de vaya y ve no he ido mi querida si usted supiera y yo haciendo mi ilusión con esa tal y ve oye de que vaya y ve como que es una y ve vaya también y todo que se llama y ve vaya a donde dice la doña para el 911 y es que la expansión del sistema de atención emergencia de seguridad 911 llegó a la romana y a la zona de vaya y ve de la provincia de la alta de gracia alta gracia dígalo bien alta de gracia que me ha pasado por ahí al señor alta gracia con los servicios y la calidad que han caracterizado en estos cuatro años acompañando a la ciudadanía la verdad que yo no sé qué fue lo que usted es idiota esta noche usted es de una vaina rara eso me dijo juan trastornado que estaba yo contento que no vamos a comer un moro permiso lo que quiso decir permítame seguir con las informaciones así mismo en san pedro de maconismo de 300 personas se integran a brindar atenciones de emergencia y de seguridad a los residentes visitantes de esta provincia con la entrada en funcionamiento del sistema 911 sobre la seguridad también se informó que se sumarán 144 agentes de la policía nacional su santo que utilizarían 7 camionetas 17 motores para proteger a los ciudadanos de la comunidad mira que bien excelente mi querido está magnífico me encantaría verlo con unos motores vigilando la yo vigilo me monto motor motoconcha zapatana hasta un triciculo para proteger a todo el ciudadano y a todas esas damas y damisela ayer lo van a creer ahí se lo van a creer usted va a ver pronto ay dios anótenme por ahí que voy a hacer una emisión estelar sobre un motor de para proteger quiere usted aquí voy a hacer la noticia bestia por favor bueno es bueno que se sepa que en lo adelante se agregará el sistema de videovigilancia ay 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 se enbromó quien se enbromó usted porque lo van a estar vigilando 911 vigilando acabado por la casa de la doña no ponga en cámara de seguridad que ella con la cortina abierta se baña porque le gusta que la breche ningun 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 no le gusta que la breche no nada de no le gusta que la breche pero dice una mujer que le pese al huevo del vestido carajo de cuero cojo yo bueno señores y señores el sistema de videovigilancia coordinado por el 911 que es una gran aportación a la prevención de los delitos y al trabajo de la justicia en esta base se espan en esta fase 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 diga conmigo fase de expansión bestia base de expansión bestia ustedes editan esta parte por favor base de expansión bestia sin la palabra bestia bestia ok en la fase de expansión bestia sin la palabra bestia en este año 2018 incluye la provincia de Peravia donde ya arrancó al igual que en la provincia de la romana Monseñor Noel no tú nobel sino Noel y el municipio de Villa Alta Gracia como lo que la cobertura del 911 habrá crecido del 58 a un 68% en la población dominicana señores increíble increíble pero es que usted se le mete como un oímpa es tu extraño yo me emociono de ver el crecimiento y la evolución de nuestro país me dicen que hay una llamada no me da apunta que hay una llamada hello hello guapa está sonando está sonando vamos a ver recibir nuestra primera llamada hello buenas noches buenas noches ¿con quién nos podemos comunicar de aquel lado del mundo? ¿y a quién le habla Jesús Melo? ¿quién? Jesús Melo Jesús Melo oye Melo pero Melo es de la de Marahona Jesús Jesús Melo ay Melo ay Melo Melo yo tenía un novio que se llamaba Melo ¿y el nombre cuál era? él sabe él me está mirando él está mirando dame a la señora Amparo ahí por favor que le ponga a la señora Amparo déjame sí háblele desde aquí sí sí pero no hay que poder hacer tanto no es necesario dígame que yo le escucho señora Amparo mire le estamos hablando desde aquí desde España de Baní ajá sí desde España de Baní España no Paya Paya bestia de España Paya de Baní yo quiero trabajar en el programa 9-11 ajá 9-1-1 y eso es un programa oye donde ustedes están abuelo 9-11 el 9-11 bestia se llama 9-11 el sistema de prevención emergencia 9-11 no me diga bestia que se van a asustar usted dice que soy yo pero es usted el bestia mire mi hijo en la televisión que allá se llama abuelo 9-11 ah pero señores ¿qué es lo que él dice? él quiere trabajar en el programa abuelo 9-11 usted ¿cuántos años usted tiene mi hijo? 70 si yo lo voy a poner a trabajar allá tiene que esperar llegar a 90 que todos esos viejos que tengan ese 90 y pico que tienen usted trabaja ahí mi querido también ¿verdad? después de aquí no usted está sobre gracias por llamar aquí a su programa el noticero del rumor de la noche vamos a recibir nuestra siguiente llamada bueno aquí la gente llama para un reguero de cosas pero cuénteme más de eso que usted está abuelo no 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 yo no yo soy una mujer joven aplaudida esas son unas personas que tienen un programa a los huertos siempre le aplauden y se le llevan flores y usted casi está si le aplauden es que está cerca de las flores vamos a ver soltero agarra la relación mía y este tipo ¿la agarraste soltero? soltero no soltero ¿la agarraste soltero? pues tú eres guapo si la agarra Ricardo acabado y Amparo del Prado con la noticia y los comentarios hay un rumor se está rumorando que el rumor de la noche viene acabando si usted no me cree pregúntele a Amparo que tiene un amigo y se viven peleando señores gracias por continuar con nosotros en este es un noticero del rumor de la noche y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Juan tornado con el estado del tiempo dímelo Juan como a todos por allá yo no entiendo todo Marcio no veloce increíble sobre todo el va a millón incremento de la lluvia a partir de mañana por campos ¿por campos? ¿cuál fue el campo? ¿el campo de qué? campo nuboso ah nuboso ¿a qué era el campo de ella? ¿de qué? la circulación ¿la circulación de la sangre? no sé parece que la circulación de los vehículos del tránsito de baja oye baja en altura ah de baja altura ¿la circulación de baja altura? para hoy estaría ¿para hoy estaría? ubicado su centro sobre el canal sobre el canal 4 canal 4 SD la televisión no es ese no yo espero que no mi querida porque si los campos nubosos van a estar circulando por el canal del viento la circulación del viento en la parte oriental de Cuba de Cuba ay Cuba su querida Cuba generando generando inestabilidad así como es que es inestable el pobre está cayendo se espera se espera que acubra nuevamente aguacero ay si mucha agua mucha agua local locales locales hacia alguna provincia de la región de la región suresto suresto cordillera central la cordillera central en la zona fronteriza en el resto ¿el resto o el recto? ¿cuál del lado? el resto el resto del país se pronuncia un ambiente un ambiente un ambiente un ambiente un ambiente festivo un ambiente de gozader y cosas por eso se está durmiendo mi querida ¿por eso se durmió? señores lo que él quiere decir es que es un ambiente de mucha lluvia que tiene que cuidarse que él aún ame las cosas que dice nada usted tiene que prestar atención y qué es lo que usted va a hacer con este hágale ya lléveselo lléveselo ay tantísimo vamos a recibir ahora una bella dama mejor él no está viendo ese disparate a nuestra querida y bella oye se lo siente exquisita y jovencita pero pídale amores ya pídale amores ya usted le pide amores es mi compañera de trabajo Susana Torio con interrelaciones dale vamos a ver donde esté esa bella dama ay sí saquen a ese moro de cómo se llama Ricardo Acabado que en los noticieros habla demasiado su sanatorio dígale algo a Juan el Tornado que está reportando a Anel Aselmo le tengo un regalo con este programa que ya no pasamos somos lo duro y lo demostramos en cada episodio y en cada escenario a la competencia le dio su demayo y en la producción pasamos los rangos hay un rumor se está rumurando Susana Susanita de mi corazón querida mía pídale amores mejor y ya usted acaba de eso no soy respetuosa que ella es mi compañera de trabajo al igual que usted yo la trato a las dos igual deje su celo a mi líbrame señor que usted me trate así no me interese deje su celo querida hermosa don Acabado como siempre un abrazo y un beso para usted esta es la noticia curiosa que tenemos el día de hoy esta es la noticia iba caminando por un pasillo la noticia se encontró con una puerta la noticia abrió la puerta entró en la oficina la noticia miró alrededor la noticia salió vio que no había nada entró en otra puerta la noticia notó que no estaba todo así a oscuras salió porque no encontró nada la noticia muy curiosa la noticia verdad increíble la noticia curiosa curiosísima esa noticia gracias gracias don Acabado pero ya vamos con las internacionales porque las locales no las damos nosotros las locales las locales ella ella la local respete mi querida claro que sí y continuando con las internacionales porque las locales no las damos nosotros ay esa sí loca bueno hay drama familiar en un zoológico de dinamarca los implicados en la trama son una pareja de pingüinos gay un bebé pingüino y sus padres acusados de abandonarlo todo comenzó el martes 24 de septiembre cuando la pareja de pingüinos gay secuestraron al pequeño ante un descuido de sus padres los hechos ocurrieron en la ciudad de Odense así que se pronuncia bueno y una cuidadora del zoológico tuvo que intervenir para evitar que la situación terminara en tragedia esto bueno esto es todo por hoy son su sanatorio esto ha sido todo lo que tenemos el día de hoy pero no me voy sin antes hacerle una pregunta a mi queridísima doña Amparo a mí a mí no me pregunten a mí no vieja loca bueno sí doña Amparo la pregunta es ¿cuánto es un pingüino menos un pingüino? ¿y qué sé yo? ningüino continuamos ay no voy a decir eso doña cabrón excelente y usted que todo esto se ríe un pingüino menos un pingüino ningüino oye pero esta niña es brillante inteligente y es hermosa elegante brillante estoy este pelo le queda a ella precioso ese color eso refresca la vista ya me parece que está bien porque ya hemos llegado me están haciendo señas que hemos llegado este vestuario tantos tiempos verá una figura refrescante permiso corten esa parte que yo cuando termine esto quiero guardar su potazo estas son bueno el final del programa su espacio favorito rumor de la noche siempre un placer para bueno por lo menos para mí que no sepa ser bestia estar siempre con ustedes gente bueno en este canal estamos en el canal 4 que es un canal permanente pero ya se va a correr lo más grande de este mundo se oye se ve y se siente me quedo bonito y usted que lo siente todo señores una próxima y muy buenas noches aprendo tú no tienes tigreaje